Inglaterra el belga rompió el cero y Manchester United ya le gana 1 a 0 al Brighton de Ezequiel Esqueloto y Leo Ulloa. Romero es titular en los Diablos Rojos que buscan. Fuera de juego eso le dijo y Mourinho a Rojo, a modo de broma, una vez confirmada la incorporación al United el chileno Alexis Sánchez, en la cancha no nos llevábamos. Fuera de juego Rojo contó una divertida anécdota con Ferguson, a quien tiene de vecino en Manchester. En Navidad vino mi familia y tiré fuegos artificiales, algo que no, cargando. Gracias por ver el video.